Márquez Inmortal Por eso siempre tú serás gran campeón Que pones muy en alto el salvador Los laureles que obtentas ahora Son el premio del arroz y del valor Que palpitan los pechos altivos De los hombres que defienden su honor Tú, Atlético Marte, tú siempre has sido El orgullo de todo el salvador Y siempre unidos golearán Atlético Marte, tú eres gran campeón ¡Gracias, campeón!